Música Reciban los buenos días, gracias por acompañarnos para arrancar la ruta de estar informados. Hoy es 11 de septiembre y eso nos pone nostálgicos, nos pone en información, nos pone en el plano internacional, pero por sobre todo nos ponen ustedes. Buenos días, Pablo Maquín. Estas son de las mañanas que uno dice buenos días como un decir, porque lo cierto es que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 y ya nada fue igual en el mundo, nada ha vuelto a ser igual, el mundo es otro en todos los sentidos, especialmente lo que tiene que ver con la seguridad. Hay que recordar esas 2.973 víctimas que junto con los 24 desaparecidos y 19 terroristas llegan a 3.016 víctimas, pero hay que recordar que septiembre es negro para la América toda porque hay otro septiembre negro en la historia americana que es la moneda, Santiago de Chile, el primer gobierno socialista que obtuvo la victoria electoralmente y fue derrocado y eso transformó la vida política de Chile por 17 años y la vida política de Sudamérica. Hay que recordar aquello de la AT&T, el plan Condor, pero el 11 de septiembre del 2001 ya fue un asunto global y todavía el mundo no se recupera, sino todo lo contrario. Si no, todo lo contrario, ya hablábamos ahorita fuera del aire cómo uno podía sorprenderse en cualquier país de cualquier ciudad de occidente cuando veía a un agente con un arma larga. Ya el mundo cambió, este mundo es otro lamentablemente, pero aquí estamos, Nelson Rodríguez, aquí estamos. Buenos días, efectivamente es un hecho de importancia en la historia, siete años que cumplen hoy, del derribo de las torres gemelas, un hecho que cambia el mundo. Esto, la palabra ataque terrorista era nueva para muchos países latinoamericanos y hasta era verde para el mundo porque habíamos visto guerra fría, habíamos visto guerras, habíamos visto muchas cosas, pero a nivel de confrontación de países, el ataque terrorista comenzaba lo que sería ya una historia que no se detendría nunca. De hecho, los analistas de los ataques terroristas al día de hoy dicen que continuarán y por mucho, cuando se supone que en principio Estados Unidos estaba recibiendo el más importante de todos, porque por lo menos así hay que calificarlo, por lo menos de ahí en adelante aguanta mucho más todavía, este ataque terrorista marcaría, repito, el hecho de que sería una nueva estrategia de guerra y ya no lo era solo para grupos terroristas, para grupos religiosos, de ahí en adelante hay inclusive muchas decisiones políticas que se han manejado con ataques terroristas. Eso significa que estamos ante algo que abrió al mundo ante una necesidad de más seguridad de Estados y desde entonces los servicios secretos de los países desarrollados, porque los países nuestros todavía están lidiando con el tema de la inseguridad ciudadana, mientras nosotros hablamos de inseguridad ciudadana, ellos hablan de ataques terroristas y vemos como de Estados Unidos esto se extrapola y ahora Europa vive en nervios. Y decía Pablo, antes del programa hablábamos, para un turista, República Dominicana, que es un país que recibe muchos turistas al año, cuando venía un extranjero consideraba alarmante, preocupante, que nuestros policías y nuestros guardias andaban caminando en la calle armados, porque esa no era una práctica de un país desarrollado, en donde se supone el orden iba en torno a otras necesidades. Hoy no. Yo me refería a que este hecho no cambió el mundo. Matice, compañero, matice. Sí, sí, por eso retomé, pedí la palabra, porque sí impactó sobremanera al mundo, pero no lo cambió. ¿En qué sentido? Mataron a Bin Laden, desbancaron a Al Qaeda, pero hoy nosotros tenemos en el mundo a un Estado Islámico, el famoso ISIS, no solamente más fortalecido, sino diseminado por todo el mundo. Acuérdense, atentados de horror, Francia, Madrid, me llegan así. Entonces, hecho que cambie el mundo, el derribo del muro de Berlín. Si ustedes ven, es un mundo distinto. Las guerras mundiales cambiaron el mundo. Incluso se decía que la revolución bolchevique era un hecho que iba a cambiar el mundo, y se ha demostrado que no lo ha cambiado. Y, además, se habló de la famosa, más reciente, Primavera Árabe, que iba a cambiar el mundo. Pero, ¿qué? Esos procesos se desnaturalizaron. Por eso yo matizaba con la famosa guerra contra el terrorismo de Bush, de Obama, que desvió este acontecimiento histórico a una lucha contra una parte del mundo centrada en el Medio Oriente. Entonces, impactó el mundo, estremeció al mundo, pero no cambió el rumbo de la historia. Donde quiero insistir es que después del 11 de septiembre nada ha sido igual en el mundo entero, en Occidente entero. Incluso hay que recordar que el monstruo de Osama Bin Laden es un monstruo construido, entrenado, financiado, alentado por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar en Afganistán a los soviéticos. Igual que el monstruo de Saddam Hussein, es un monstruo creado por los norteamericanos para enfrentar a la Ayatollah Khomeini, ustedes lo recordarán. Entonces, estos monstruos llegan a un momento ya creados y fortalecidos, que entran en contradicción con los norteamericanos. Recordar que en el mes de junio, Osama Bin Laden, en una emisora de Internet en Londres, anunció más o menos lo siguiente, es que los Estados Unidos, mientras sigan metiendo sus manos en Medio Oriente y en Arabia Saudí, no van a tener paz. Y por ahí siguió. Por eso se habla tanto del gran fallo de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Pero yo, un dato solamente para que, un ejemplo pequeñito, pero práctico. Me ocurrió, a mí una vez, yo volaba de Dallas a Nueva York y de repente busco mi maleta y había sido abierta, con toda una carta del Departamento de Seguridad Nacional explicándome que ellos, al azar, eligen cada X cantidad de maletas, una para revisarla. Y doy el dato porque hace un mes le pasó a mi hija. O sea, fue a buscar su maleta y se encontró con que estaba abierta. Con todo el derecho del mundo, porque los norteamericanos, a partir de ahí, se emitió la Ley de Seguridad Patriótica, no sé si es así, pero que tiene que ver con esto del término patriotismo, que permite, bueno, la privacidad del ciudadano ha quedado al desnudo después de eso. Pero le doy el consejito de que tengan cuidado con qué ustedes viajan, qué ustedes llevan en sus maletas, porque es totalmente legal que cada 10 mil, 20 mil maletas se escoge una. Pero yo insisto en lo traumático que ha sido esto con la siguiente pregunta y todo el mundo tiene la respuesta. ¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre? Cada uno de nosotros puede hablar largo y tendido de qué ocurrió, dónde estaba. Yo no puedo olvidar que Juan Bolívar, Díaz Santana y yo estábamos en su oficina, habíamos terminado uno más uno y ocurrió el primer atentado. Los dos dijimos, no, eso debe ser una Cessna, una avionetita de esas pequeñitas. Luego vino lo que ya todo el mundo sabe y el corre, corre. Esa que es mi historia, que es la de Juan Bolívar, es la de cada quien sabe dónde está, porque ese es el trauma. Igual que a nuestros padres preguntarles dónde estaban el 30 de mayo. Todo el mundo. Cambió la manera, Pablo, en que el mundo se comunica. Cambió la manera en que los países se comunican, en que se comunican los aeropuertos, en que se filtran las informaciones y de en adelante lo que parecía que era solo tuyo ya comenzó a ser una necesidad de los departamentos de Estado. Entonces, yo sí planteo que esto ha cambiado. Técnicamente, muchas cosas, aunque de manera filosófica haya quien pueda enfocarlo, como que la historia ha tenido cambios más dramáticos respecto a la conceptualización de los países y del desarrollo. Pero, señores, esto ha sido un golpe muy fuerte. La comunicación interpaís e internacional. Eso es una cosa de mucho peso. Yo concluyo haciendo un llamado al rechazo al sectarismo religioso en cualquier tipo de manifestación, a la excesiva violencia y a este tipo de actos barbáricos que no caben en ninguna conciencia humana. Creo que es la mejor manera de concluir esta parte porque nosotros, personalmente, yo quiero hacer el público reconocimiento a unas jóvenes que le llaman las muchachas. Todas se caracterizan por su honradez personal, por su profesionalidad y por su laboriosidad. Y lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Ya ustedes saben que la Procuraduría General de la República, pues, anoche dio a conocer los nombres de los fiscales y procuradores generales de cortes de apelación que fueron seleccionados en un concurso donde participaron 217 fueron elegidos 36. Pero yo quiero, ahora que ya no están y tienen sus sustitutas, pues, hacer el reconocimiento público a Jenny Berenice Reynoso, la exfiscal del distrito, a Olga Diná, ya verías, a Luis Aliranzo y a Johanna Reyes, entre otras. Pero yo esas cuatro las conocí, las traté y sé de su trabajo, especialmente la fiscalía del distrito fue otra y Jenny Berenice debe irse para su casa o donde la vayan a colocar con el orgullo del deber cumplido, porque la fiscalía nunca estuvo tan alta en términos de credibilidad y de vocación de servicio y me limito solamente al ejemplo de la defensa de la mujer. lo que se hizo ahí hace unos años, hay un antes y un después y todos esos avances tienen que ver con iniciativas de Jenny Berenice Reynoso. Ellas cuatro, todo mi reconocimiento y mi crítica vieja a las cuatro y es que las cuatro son aguiluchas fanáticas y no hay manera de entender nada y le dicen cuatro cosas a uno de cualquier manera si usted le toca a las águilas cibañas, pero lo hicieron muy bien y de eso se trata, que haya un antes y un después de tu paso por una institución, por un medio de comunicación, de eso se trata. Mi reconocimiento. Sabes que asumir que los fiscales se hicieran de carrera le dio oportunidad a un gran grupo de profesionales jóvenes, ellas forman parte de eso y es un orgullo que se haga un relevo. Durante mucho tiempo vimos a personas con más edad y una trayectoria muy demostrada en las fiscalías cuando de repente se tomó el riesgo de poner a gente joven pero que había aprobado con muy altas calificaciones los exámenes, resultó nuevo y qué bueno que el tiempo probó que funcionó. Bueno, yo suscribo eso del antes y el después porque se hizo historia ahora, por primera vez se celebra un concurso de este tipo, por primera vez se le ha dado cumplimiento a la ley orgánica del Ministerio Público, la 133.11 y a su reglamento de aplicación para la elección de los titulares de la Procuraduría General de la Corte de Apelación, la Procuraduría Especializada y las Procuradurías Fiscales. 36 de 217 quedaron vacantes cuatro procuradurías o tres procuradurías, la Corte de Apelación de Santiago, San Francisco y Montecritte y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. A Santiago, a la sustitución de Jenny Berenice va Rosalba Ramos Castillo y en Santiago en sustitución de Luis Saliranzo José Francisco Núñez. ¿Usted lo conoce? Solo de vista no he conocido de un trato, no es una persona que ha estado fogada. Hay muchos fiscales de esos, por ejemplo, elegidos que la prensa los conoce muy bien y si la sociedad sigue las noticias ya les resultan por lo menos frescos a la gara porque han estado al frente de casos importantes como por ejemplo el que va a la provincia de Santo Domingo, Mil Cíades. Mil Cíades de los Magos. Es un hombre que ha estado muy peleado en casos públicos. Laura Guerrero que se queda también en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y que vemos ahí la fotografía. Un dato interesante que todos son miembros de la carrera del Ministerio Público. Es un dato sumamente interesante. Hay una formación básica, fundamental para realizar su trabajo. Eso se llama institucionalización. todos de carrera, todos escogidos en un concurso público. Oral y contradictorio. Oral y contradictorio. Mil Cíades Guzmán que menciona Nadie Burgos va en sustitución de Olga Dinás Llavería. Bueno, entonces nuestro para bienes para los agraciados y de ahora en adelante creo que debe cumplirse de manera estricta y rigurosa el plazo de los cuatro años para los cuales fueron electos estos magistrados. Yo pienso que hay que decir de una manera breve que se está observando la sociedad ha visto una generación de fiscales que estuvieron en sus cargos y como ustedes han visto el comentario muchos de ellos dejan una gran imagen una imagen muy positiva a favor del Ministerio Público que esperamos se herede en el mejor de los contextos. Hay mucha presión social hay mucha presión política porque viene la política por ahí hay mucha presión logística porque la demanda en las investigaciones del Ministerio Público es cada vez más en la medida en que aumentan los crímenes en que aumentan los casos en que crece la densidad poblacional el número de fiscales que hay cada vez tiene que coger más pela porque tiene que responder a una multitud de casos pero igualmente hay una presión económica porque muchas veces muchas decisiones tienen que ver con lo económico de hecho inclusive como algunos fiscales abandonan su carrera porque hay ofertas importantes en el ámbito privado todo eso hace confluir que tienen como un factor común el hecho del desafío una sociedad que está observando una sociedad que sabe que vienen unos tiempos difíciles cada vez más en materia política que espera que haya independencia que espera que haya entrega que se mantenga el entusiasmo y que los presupuestos sean suficientes para que se haga un trabajo bueno desde el Ministerio Público porque el Ministerio Público se supone es la mejor representación de los intereses de la sociedad la gente espera que no se politice la gente espera que se mantenga la apertura la apertura que no sean fiscalías cerradas la prensa espera que pueda haber respuesta pública a los casos importantes que no estén vedados que su silencio muchas veces es capcioso su silencio muchas veces perjudica esperamos apertura en las fiscalías y gente entregada muchos de ellos en las posiciones que han tenido hasta ahora lo han sido pero ahora esta es otra liga así que en esa liga estamos observando para que se dé lo mejor de esta sociedad como colofón de todo eso hay que insistir en que ojalá que a corto mediano plazo se vaya pensando en la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo ojalá que la designación del Procurador General de la República no sea cosa del Presidente del Ejecutivo hay que buscar la manera de que el Ministerio Público pues no sea nombrado por el poder que él tiene la responsabilidad de fiscalizar pero además está algo peor y son los minopis los chelitos el presupuesto del Ministerio Público que es una especie como de Ministerio de Justicia ¿quién lo maneja? el Poder Ejecutivo el Director o sea en esto creo que esa es una tarea pendiente para continuar este proceso de institucionalización la independencia económica y que al Ministro de Justicia que es el Procurador no lo nombre el jefe de un poder que ese Ministerio Público tiene la encomienda de fiscalizar porque recuerden que esta cosa del Pecto Bismol o PEPCA que antes era de Preco una cosa de esas pues está para prevenir la corrupción fundamentalmente entre los servidores públicos entonces por ahí la cosa no prende que de ahí nuestra vieja propuesta bueno déjenme dar un salto de trapecista porque hablábamos ¿tú tienes la foto ahí? ¿hay una foto? nos hablábamos de transparencia de que fue un concurso claro que se cumplieron las reglas de equidad de economía de participación igualitaria pero yo no quedé conforme con la reunión del Comité Político del PLD de anoche porque no porque me dejó una parte oscura por ejemplo el asunto del plazo de la Junta Central Electoral de 75 días el Comité Político va a proponer que se extienda ese plazo hasta el año que viene pero no solamente hasta el año que viene decía Reynaldo que puede ser enero, febrero o marzo lo dejó caer así o sea ¿por qué no vamos a llevar siete meses si como dijo el propio Reynaldo para esta noche es una decisión que no es ni siquiera del Congreso del PLD sino del Comité Central que son unos 623 bueno 600 miembros para redondear es tan difícil juntar en 75 días le hace mes y medio a 600 personas para que decidan además no sé por eso que no quedé conforme me quedé confuso porque de la composición del Comité Central se ha venido hablando que de esos 600 Danilo domina uno o ejerce influencia sobre unos 400 entonces ¿cuál es el misterio? ¿van a hacer coincidir el plazo de la decisión si son primarias abiertas y con qué padrón con lo que dijo Danilo que va a decidir en marzo pero además señores esa primaria en dado caso que se acuerde van a ser el primero de octubre del año del año entrante y la Junta tiene que preparar ese evento o y si en marzo del año que viene el PLD decide está bien no vamos a hacer primaria no, no, no entonces a la vez la transparencia la claridad por un lado pero ahí me quedé medio confuso lo que pasa es que estas cosas ocurren Nelson Adix cuando un partido es partido gobernante y partido opositor al mismo tiempo donde ya como que las cosas no están muy bien divididas entre los asuntos de las instituciones del Estado y las cosas que pasan en ese partido en este caso el PLD fíjense como el PLD tiene un problema al PLD le convenía hacer lo que hizo al PLD no al país si estoy hablando del PLD le convenía hacer lo que hizo que o ganar tiempo o sea no se tocó nada de lo que separa a los PLDistas el meollo de sus problemas no se tocó para nada entonces que hace se hace este chiste malo de tu decir no vamos a ponerlo para febrero marzo como tu acabas de explicar adiós pero se sabe que el control del comité político lo tiene Danilo el control del comité central lo tiene Danilo ustedes lo que necesitan un fin de semana unos sándwiches unos juguitos una cosa ahí bien se puede ir para Juan Antonio pero permiso usted cree que ese nivel de sándwichito el comité central baja categoría ya pero mira Pablo mira esa imagen ahí Leonel y Danilo leyendo leyendo del mismo papel donde está la foto denle la foto a estos caballeros que están emocionados la foto a mi me la envijaron anoche pero yo pensaba que se estaban matando pero una foto que te habla de la inteligencia emocional y de la madurez política y personal de estos dos camajanes de la política estos dos zorros estos dos lejones timacles timacles vuelvo a lo mismo señores peledeístas hay un sector ustedes saben en los partidos y el pelede especialmente el presidente tiene el 70-30 o sea cuando Leonel estaba el pelede estaba 70-30 ahora está presidiendo Medina 70-30 claro minutos más minutos menos miren que lindo miren que lindo acucu de papá o sea mira óyeme panales fren fren entonces volvemos volvemos a lo mismo el PLD el PLD tiene esa capacidad de para defender sus intereses postergar lo que tiene lo que no debe ser postergado para evitar esta confrontación porque esa decisión es una decisión repito de un fin de semana porque no puede haber sorpresas el sector Medina controla comité político y comité central no lo que pasa es que el PLD en lo que se logra un acuerdo entre esos dos porque mientras esos dos no se pongan de acuerdo el PLD está al borde de salir del poder porque sin entendimiento hay división y con división yo voy y saludo a Luis Abinader desde ahora esa foto tiene una interpretación buenísima el lenguaje corporal de esa foto da un mensaje es que ahora dice el arte de la guerra señores que es mejor conquistar al enemigo y no destruirlo es que ellos siempre han tenido esas buenas formas en el peor de los y por eso han sabido llegar al final a un entendimiento porque el arte de la política es esa poder conseguir ah míralo en video el arte de la política es poder conseguir sentarte a negociar con el enemigo y ellos han sabido de eso le sacan los ojos propios a Margarita y a Reynaldo y yo dono la mano bueno para más confusión y ya que tú hablas del lenguaje corporal esa foto no me dice como que esa gente tenga que durar siete meses para ponerse de acuerdo pero además que el PLD no le puede jorobar la vida a la Junta Central Electoral y prueba de fuego a la Junta Central Electoral bueno una solicitud de un partido a la Junta Central Electoral que sabe lo que acabamos de decir aquí que son asuntos de un fin de semana en Juandolio a ver que va a hacer la Junta Central Electoral con esa petición porque la Junta no está para echarle agua a los fuegos del PLD buen punto ya hay que decirle a la Junta que dé una respuesta clara meridiana porque ya se acabó el recreo ya las elecciones están ahí entonces vamos a desbrozar el camino a quitar piedra del camino el tema está caliente y podría seguir todavía tan o más caliente hoy antes de ir a la pausa hay que decir es el día en contra bueno ayer fue el día en contra de la lucha de los suicidios y por el compromiso social que uno tiene no lo puede dejar pasar República Dominicana se ha puesto en esa lista desgraciadamente de una cantidad importante de suicidios al año y eso compromete a la sociedad a trabajar la salud mental que no cuenta con un respaldo importante en la seguridad social tener un enfermo mental en la casa o hasta ir a un psicólogo es una cosa de locura porque usted tiene que bandearse la bolsillo puro a una consulta de dos mil pesos señores esto es serio ahora se recomienda que usted afronte los problemas con un profesional pero no hay manera de entrar porque es que un profesional te sugiere por lo menos cinco consultas al mes para arrancar a trabajar de manera clínica a tu caso cinco consultas a un módico de dos mil pesos en una clínica son diez mil pesos mensuales la salud mental necesita respaldo y eso hay que reclamárselo a todos los sectores e instancias que ponen su agujita ahí nuestro invitado de hoy es una persona del mundo de la medicina no solamente conocida y reconocida por sus aportes sino también por su capacidad en determinadas áreas y además por sus aportes al avance de la lucha gremial de los médicos dominicanos nos referimos a Clemente Terrero infectólogo una visita muy oportuna en estos días que nos están atacando algunas enfermedades algunos brotes de enfermedades que pensábamos nosotros había superado la vida misma buenos días doctor Terrero buenos días ¿cómo se sienten? estamos bien y mejor de hablar con usted temprano porque esto significa que vamos a orientarnos y orientar a la gente doctor hemos tenido en los últimos días preocupación por la malaria en una zona de la ciudad pero al mismo tiempo hay que señalar que en el país se han hecho picos en diferentes temporadas de enfermedades que se consideran prevenibles ahora vemos que la responsabilidad de la malaria en esta zona es una cancha ¿eso es así de simple? bueno la malaria es una enfermedad que se transmite a través de un vector que es el mosquito anófeles se le ha estado achacando a esa cancha pero puede ser cualquier otra situación que provoque la crianza de esos mosquitos y haya más abundancia en la localidad del mosquito que es el vector a través del cual se transmite la enfermedad bueno se ha identificado eso pero pudiera ser cualquier otra otra situación no obstante a eso lo importante es hacer la intervención que corresponde para detener la enfermedad eso es un problema focalizado en esa parte de la zona oeste porque tengo entendido que la malaria había sido erradicada hay un plan que le han tirado mucho piropo que se ha considerado exitoso es un problema aislado parcial que la gente no tiene por qué preocuparse fuera de esos sectores de la zona oeste bueno lo primero es decir que la malaria no ha sido erradicada de la isla siempre todos los años ha habido una gran cantidad de casos en los años de inicio de esta década verdad que si se habían todos los años alrededor de dos mil casos pero ha habido un plan de erradicación no es que sea erradicado ha habido un plan de erradicación que ha estado trabajando y obviamente se ha ido logrando avances es importante en la reducción de la enfermedad porque a principio de esta década pues más o menos todos los años se diagnosticaban alrededor de dos mil y pico de casos de malaria y ya pues el año pasado se detectaron nada más trescientos y pico de casos es decir trescientos creo que trescientos veintitrés casos y este año pues ya llevamos doscientos sesenta y nueve de manera que no ha sido erradicada ahora lo que está pasando en esa comunidad es un brote porque eso no se había presentado antes ahí y además en la última semana epidemiológica que fue la semana treinta y cuatro pasamos de treinta casos a cincuenta y cinco casos lo que significa un incremento casi de cuarenta por ciento en el número de casos y ya eso de por sí es un brote cuando vemos esas imágenes de una zona húmeda charcos de agua agua estancada eso se nos parece a lo que podríamos ver en cantidad de sectores tanto de aquí como de diferentes provincias que entonces hace la diferencia para que haya caldo de cultivo para el mosquito que prolifera la malaria bueno en el caso específico de lo que está ocurriendo aquí que como tú bien dices puede estar ocurriendo en otros barrios en otras áreas del país para que proliferen mosquitos en este caso anófeles es que haya llegado una persona infectada porque este mosquito a diferencia del mosquito del dengue que se reproduce en agua limpia y en criaderos específicos recipientes este mosquito el anófeles se puede producir en otros criaderos que no son necesariamente recipientes sino que pueden ser como esa que tuve ahí agua turbia entonces ahí se reproduce el mosquito anófeles el Aedes aegypti se reproduce en agua limpia entonces para que pase algo como lo que está ocurriendo ahí tiene que llegar una persona infectada de algún lugar no sabemos algunos dicen que Haití no podemos estar seguros de eso si es Venezuela o cualquier otra el índice de malaria en Haití es muy alto no ha bajado mucho entonces esa persona llegó ahí y los mosquitos se infectaron y después de infectarse los mosquitos bueno comienzan a transmitir la enfermedad a las demás personas de la comunidad pero tiene que llegar alguien ahí infectado lo cual probablemente no ha ocurrido en otros barrios que haya mosquitos anófeles pero no hay una persona infectada que sirva para que los mosquitos también se infecten y puedan transmitir la enfermedad como el hábitat del mosquito de la malaria distinto al del dengue como usted ha señalado las medidas que han adoptado las autoridades son las correctas si si veo mucho del agua los cacharros viejos eso podría repetirnos para orientación de la comunidad cuáles son las medidas que se están adoptando y que se deben adoptar ya la persona de las comunidades en peligro bueno en este caso han estado eliminando criaderos charcas de agua donde se puede desarrollar el mosquito anófeles y también otros tipos de criaderos que va a favorecer que no se produzca dengue como son los recipientes que acumulan agua y se puede reproducir el mosquito aedes aegypti que es el mosquito que transmite el dengue o sea esa actividad se está haciendo y he visto bastante movilización en ese sentido de parte del ministerio de salud pública también se ha estado eso significa eliminación de criaderos y también se ha estado fumigando cuando hay brotes así sea de dengue o sea de malaria hay que hacer fumigaciones para disminuir los mosquitos infectados porque si no se matan esos mosquitos infectados pues la enfermedad va a continuar propagándose que es lo que ha hecho la intervención que ha hecho el ministerio de salud pública que ha sido bastante correcta y creo que a partir de ahora se va a observar una reducción en el número de casos en esa comunidad y obviamente también el riesgo que puedan tener las personas que padecen esta enfermedad porque esta enfermedad es mucho más agresiva que el dengue bueno escúchame aclárame algo salud pública que ha intervenido esa parte no debiera ser el servicio nacional de salud no porque esto tiene salud pública tiene el papel de la rectoría y tiene que ver con la prevención con la promoción y de la salud y la rectoría de todos los demás centros de salud en el caso específico del servicio es servicio propiamente dicho es decir de atención en hospital en unidades de atención primaria esas son dos cosas dos divisiones bastante bien establecidas aquí tenemos muchos barrios vulnerables miren esas imágenes cañadas es muy común entonces tengo una preocupación veo que la presencia de salud pública en fumigaciones es solo cuando hay una zona ya con un brote o con una situación específica no deberíamos como país tropical plantearnos tener fumigaciones permanentes en sectores vulnerables hay capacidad para eso sería muy costoso asumirlo quien podría asumirlo tal vez las alcaldías que se yo pero creo que el tema de la fumigación sería vital para poder prevenir muchos de estos casos la fumigación solamente se emplea en momentos como lo que está ocurriendo ahora no es permanente porque eso tiene un efecto nocivo ok ok a la población bueno humana y también a otros seres vivos de la naturaleza entonces por eso nada más se hacen situaciones como esta claro otras medidas si se pueden tomar inteligentes que nosotros tenemos que desarrollar porque somos un país tropical y obviamente como país tropical vamos a estar expuestos a ese tipo de cosas porque tenemos una elevada plurbiometría o sea tenemos un país donde llueve mucho y hay muchas se acumula mucha agua tanto en charca como en recipientes y esas cosas por tanto siempre es bueno llevar a cabo política de educación de organización social de participación y esas cosas involucran a la sociedad y las en este caso las organizaciones representativas de la comunidad pues deben desarrollar también papeles de prevención en situs en la comunidad propiamente dicha malaria aparte de que otro tipo de enfermedad infectocontagiosa debemos cuidarnos en esta parte del año bueno infecciosa porque hay que dividir entre las que son infectocontagiosa e infecciosa en este caso estamos hablando de una enfermedad infecciosa no contagiosa las contagiosas son las que se transmiten de persona a persona esas son las enfermedades infecciosa contagiosas las no contagiosas pues tienen otros medios de transmisión en este caso el mosquito ARGY por tanto otra enfermedad que también puede ocurrir en este periodo es precisamente el dengue que estamos viendo un incremento del mismo en estos momentos que no sucedía pues en meses anteriores y eso se debe al acúmulo de agua el recipiente y la proliferación del mosquito en este mismo momento yo tengo dos casos ingresados de dengue fuera del hospital verdad que si a nivel privado o sea porque hay un incremento de la enfermedad también en estos momentos y es una enfermedad bastante agresiva ¿hay algún otro pico de enfermedades que podrían considerarse debieron erradicarse o que de alguna manera por el estilo de vida de la gente han tenido caldo de cultivo? si, si ¿cuál por ejemplo? bueno tuvimos aquí el zika tuvimos chikungunya que pudiese venir verdad porque son enfermedades tropicales la leptospirosis por ejemplo es una enfermedad que hay que tenerla bien presente en este periodo que se produce precisamente por contaminación de las aguas con la leptospira y es una enfermedad también bastante agresiva y mortal también en este periodo de lluvia por ejemplo no solamente por el calor sino también por la lluvia pues tenemos las enfermedades gastrointestinales enfermedades respiratorias es decir hay un conjunto de enfermedades que en la planificación de la salud tenemos que tener en cuenta en este momento y desarrollar acciones para prevenir el pico del dengue no será propio cuando llega la semana 33, 34 mi experiencia en los medios de comunicación ya eso es como un ABC ya uno le asigna tareas específicas a sus periodistas en determinada época del año yo me he aprendido que después de la semana 30 como que el dengue se pone de moda entonces ahí o falla la prevención bueno acérdeme usted que es el experto bueno antes de la semana 30 porque por ejemplo ahora estamos en la 35 ahora es el pico la 35 ahí es donde está el mayor pico pero comienza generalmente entre la 20 y 25 semanas generalmente entre mayo abril y mayo que comienza a subir el dengue y claro en estos periodos generalmente tenemos grandes cantidades de casos y estamos casi siempre allá arriba en el vértice de la enfermedad doctor el dominicano suele automedicarse y eso puede ser criminal que cuidados hay que tener respecto a esta patología malaria y también las infectos contagiosas o infecciosas el que tiene fiebre en este periodo no debe automedicarse y quedarse en la casa sobre todo que tenemos esta enfermedad en boga ahora mismo sino acudir al médico para que el médico haga las indicaciones correspondientes tanto de estudio de laboratorio y dependiendo de eso pues tomar incluso ciertas medidas porque por ejemplo en el caso de la malaria tiene un tratamiento específico porque es un parásito hematógeno es decir y hematófago es decir destruye los glóbulos rojos y responde y se elimina con un tratamiento específico a diferencia del dengue que no necesita tratamiento específico sino que es un tratamiento como se dice enzimático básicamente con líquido y esa cosa pero si usted no le da el tratamiento específico al de la malaria el paciente puede morir en la introducción yo hablaba de que usted es una figura conocida en el medio no solamente por sus capacidades científicas y académicas sino también por su participación en la lucha de los médicos de este país entonces vamos a hablar de un término un poquito más general usted participó como aspirante a presidir el colegio médico en las elecciones pasadas y de su programa de gobierno yo destaco un punto usted planteaba la modificación de la ley de colegiación médica y sus reglamentos entonces usted decía que era para hacerlo más democrático más moderno más participativo ese reclamo suyo tiene vigencia hoy aún usted no esté en la cabeza del gremio de los médicos y se tendrá vigencia siempre yo acabé de escribir un artículo que lo publiqué la semana pasada que se llama la dictadura de la ley la dictadura de la ley que es similar a lo que pasó con la ley de colegiación médica es cuando a la gente le quitan sus derechos cuando lo excluyen cuando lo discriminan entonces las leyes no pueden ser discriminatorias ni excluyentes tienen que ser democráticas participativas que respeten el derecho de las personas por consiguiente sigue vigente mantengo mi planteamiento de que debe modificarse la ley de colegiación porque todo el que tiene derecho a elegir también tiene derecho a ser elegido entonces no puede hacer no puede haber una ley que excluya un derecho tiene que incluir todos los derechos de la persona los derechos deben ser universales totales y completos bueno la puso caliente ahí doctor esta semana se acaba de tomar una decisión que es importante para los médicos las ARS tendrán que admitir cualquier receta la participación de un médico aunque no tenga un número afiliado como esto los impacta porque hasta ahora se había vivido justamente un margen importante de exclusión bueno la ley de seguridad social fue una ley hecha a la medida de los inversionistas o sea no fue una ley para proteger a la población de la salud ni para beneficiar a los médicos esa es una ley excluyente también eso que se ha tomado es una lucha que ha tenido el colegio médico una preocupación una inquietud para que se respete el derecho de los médicos incluso esta ley en su momento debe ser también modificada para hacerla más amplia más participativa que tenga mayor cobertura de la población y que no se piense solamente en el dinero porque la ley esta de seguridad social lo que asegura es el dinero de los inversionistas no es realmente la salud de la población porque la cobertura es limitada y lo que le pagan a los médicos también es muy poco por tanto entonces ¿quién se queda con la mayor parte con la mayor taja? la ARS entonces por eso yo creo que esa decisión ha sido bastante atinada y hay que todavía afinarla más quiero hacer una participación también respecto a usted los médicos son profesionales que gozan de mucho estatus en República Dominicana en este contexto de seguridad social y en nuestra realidad en el ámbito público y privado el médico como profesional ¿tiene ahora un oficio más rentable o menos rentable? bueno si tú lo ves así bueno en sentido general los médicos tenemos menos renta en global ¿verdad? ahora hay grupos específicos ¿verdad? que sí que se salen de ahí que tienen mejores rentas ¿verdad? sobre todo los que invierten en clínica aquellos que hacen algunos tipos de procedimientos quirúrgicos pues eso tienen mejores rentas pero después la gran mayoría de los médicos de la República Dominicana son médicos prácticamente explotados con muy pocos ingresos que apenas si le da para sobrevivir muchas veces ni siquiera para pagar la renta y todo lo que tiene que ver con los servicios por eso tiene el médico de la República Dominicana tiene que tener dos empleos tres empleos y hasta cuatro empleos para poder reunir los recursos y sobrevivir en esta sociedad tan difícil doctor Terrero solo nos resta agradecer su presencia en este programa gracias a ustedes por invitarme bueno a ustedes la gracia hemos tenido como invitado en la entrevista central al infectólogo Clemente Terrero continuamos con enfoque matinal de la República Dominicana 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Ya exportan unidades, más o menos. Para este año tenemos contemplado alrededor de unas 4 o 5 millones de unidades de aguacate. De unidades de aguacate. ¿Qué pasa? Que el 50% de los aguacates se daña por el maltrato de la carretera. Esa es la situación. Y se abarrota el mercado nacional. Este aguacate hoy anda a 3 pesos en el mercado. Porque la mayoría de los aguacates se daña y no sirve para exportación. Entonces, mira, tenemos el típico, tradicional, que empieza en agosto, septiembre, ¿verdad? Este te dura a ti. Es el de toda la vida. Este te dura a tener o por ahí. Pero quizás no es tan atractivo para exportar. Para exportación no, porque se madura muy rápido. Eso ocurre con el mejor mango del mundo, que es el vanilejo, el rosita, ustedes saben. Exacto, sí, sí, claro. Pero entonces es tan bueno que uno se lo come con todo y cáscara. Para exportación hay un problema. Es que ese mango trae vainilla. Sí, pero eso es lo mejor del mundo. Ese es el tradicional. Entonces tenemos el 1034, que ese ahora en octubre, a finales de octubre empezamos a cosechar para exportación. Este no dura hasta finales de febrero. Se empieza vendiendo a la exportadora a 500 pesos la caja, pero se termina vendiendo a finales de febrero a 1.200 pesos la caja. Ahí entra el Carla, que empieza también vendiéndose a 1.200 pesos la caja. Luego viene el Beni, que es el aguacate, que este aguacate en la producción tú le puedes cortar cada 15 días a una mata. Cada 15 días tiene... Ese es como el paradigma para la exportación, el más atractivo, fuerte... Exacto, entonces sigue él por Penoe, después que se termina este. Después sigue el Simón y el Pola. Todo ese aguacate, ese Pola dura hasta que llega este otra vez. Hasta que te llega el 6034. O sea, por eso tenemos el año entero ya con aguacate en el país. Y los niveles de pobreza en la zona, ¿cómo ha mejorado en los últimos años? A partir de todo lo que usted ha comentado, ¿ha mejorado la situación? Mire, para la zona de nosotros, para la zona de nosotros, en más de un 70%. Porque ya el que tiene 200 matas de aguacate, podemos decirle que tiene una entrada de 200 o 300 mil pesos en el año, solamente de aguacate. Pero allí se produce mucha naranja agria. Se produce mucha naranja agria, el guineo, cacao. O sea, es una zona totalmente bendecida. Y el café, que era lo tradicional que existía, después del ciclón David y las enfermedades, es que ha bajado, pero estamos incentivando... ¿Y la arroya? ¿Cómo está la arroya por allá? Se están llevando productos, plantas que sean resistentes a la arroya. ¿Pero ha habido algún tipo de recuperación? Porque yo sé que en los 80 la arroya arrasó. Sí, pero ya le digo que solamente a través de la EGEI hemos sembrado 350 mil matas. O sea, estamos hablando de que lo realmente urgente para ustedes... Es la carretera. Eso es la carretera. Es lo prioritario. Y lo de la jornada escolar de tan entendida, ¿cómo ha estado eso? También. ¿Las escuelas están funcionando? Sí. ¿No quedaron muchachos fuera de las aulas? Todavía faltan, todavía faltan aulas, pero ya se inició. Se está llevando el desayuno, todo eso. O sea, que la están detendida en Arroyo Blanco. Sí. Ahora mismo, una de las zonas nuestras está funcionando. Bueno, yo creo que hay que hacer justicia, reconocer todo lo que se ha hecho. No se puede ser mezquino, pero sí, atención sargento, aquí queda la petición. Pásele la cinta a Carlitos Paredes y Pérez, porque lo que estamos esperando es la orden del presidente. 22 kilómetros, estamos hablando de más de mil familias, una zona que está muy agradecida por lo que usted ha hablado de lo que se ha hecho hasta ahora, pero que es por 22 kilómetros. Además, está Lochelito, insista en lo de pagar el préstamo. Sí, porque lo primero que nos dice el presidente de la República cuando nos dice, ese dinero hay que pagarlo. Pero, tenemos ya la producción para pagar. Ahora, la carretera, eso nos daña la producción. Esa es la realidad. Y son 22 kilómetros. ¿Y de qué monto? ¿Tiene alguna idea del monto? Que se llevaría a la carretera. Sí, lo que podría costar eso. Esa carretera, porque es una zona muy accidentada, se tiene que ir hablando de cerca de unos 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Sí. Bueno, pues ahí queda, son 22 kilómetros. Hay que hacer cinco puentes, pero mientras tanto, si hay una combinación entre ellos... ¿Y qué usted ha propuesto para el asunto de los puentes? Porque para los 22 kilómetros hay cinco, hay que hacer cinco puentes. ¿No hay otra alternativa? Badene, con badene, para no hacer la inversión tan fuerte. Si se hace badene... ¿Pero soluciona el problema? Soluciona el problema, los badene, mientras tanto. ¿Por qué? ¿Eso está visto por los técnicos? Sí, sí. ¿Porque eso abarata entonces? Vamos a bajarle algo a los 200. Sí, claro. Sí, sí, un ejemplo. Si hay una coordinación entre Eje y Obra Pública, pueden hacerlo entre ellos dos, entre las dos instituciones. Bueno, muchísimas gracias, don César. Eso era lo que queríamos, que viniera el representante del bloque de productores y asociaciones Peravia Valdecia a decir lo que habíamos dicho, pero que él lo dice con toda la autoridad moral y de laboriosidad de esos hombres, de esas comunidades de la provincia Peravia y de San Cristóbal. También, muchísimas gracias. Yo sé que el sargento grabó esto. Entonces, a ver si cuanto antes suena el celular de don César o el nuestro, porque Bani está esperando. Muchísimas gracias. Un inmenso placer recibirle. Ustedes saben que cuentan no solo con enfoque marginal, con CDN a su total disposición. Muchísimas gracias. Sabemos que esto va a llegar al presidente. Continuamos. Hablando del tiempo, queremos dar especial atención a Isaac en las Antillas Menores y también los demás países de la zona. Esta semana estamos pendientes por la trayectoria de un huracán que esta semana va a dejar aguas. Así lo ha estimado ya el informe meteorológico. Y a propósito de eso, danos el mapa satelital de Isaac para que la gente vea dónde está justo a esta hora. Así lo tenemos. Ya lo tenemos ahí. Miren ustedes, continúa dándose seguimiento a Isaac, que está a esta hora 1.720 kilómetros al este de las Antillas Menores y tiene unos vientos de 110 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Las autoridades nos están alertando de que sería el sur que tendría aguas importantes para el jueves de esta semana. Pero los organismos de emergencia, hablando de esto, ya comienzan a activarse. Y está Daya Sena desde el Centro de Operaciones de Emergencia en vivo. Daya, buenos días. Muchísimas gracias, Ada. Y ciertamente en cada temporada ciclónica CDN da fiel seguimiento a todo lo que tiene que ver con estos disturbios, e inclusive con este huracán que se viene acercando a la República Dominicana denominado Isaac. Pero para obtener mayores informaciones sobre este fenómeno y las medidas preventivas que toman las autoridades, vamos a conversar con el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, Edwin Olivares. Buenos días. Buenos días y a la última. Cuéntame un poquito de cómo se están preparando las autoridades ante el acercamiento de este huracán Isaac. Mira, inicialmente, ante toda la temporada ciclónica, el Centro de Operaciones de Emergencia prepara su plan de contingencia de cara y de frente a la temporada ciclónica en que estamos. En la actualidad, con el evento que usted menciona, todavía la Oficina Nacional de Meteorología, que cumpliendo el protocolo, no ha emitido ningún tipo de recomendación hacia la República Dominicana. Obviamente, el Centro de Operaciones de Emergencias y todos los organismos de protección civil del Estado Dominicano le dan seguimiento, no solamente a Isaac, sino a cualquier evento que se pueda formar durante la temporada ciclónica. En el día de ayer, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde a la Cota Atlántica, un tema de oleaje anormal. Esos son parte de los eventos que se conforman durante todo este periodo. Es decir, que damos garantía de que nuestros planes de contingencia serán activados al momento que sea requerido. Perfecto. ¿Con cuánto personal cuenta para activar este plan de contingencia? El plan de contingencia del COE cuenta con todos los recursos y todo el personal de todas las diferentes instituciones del Estado Dominicano. ¿Podría golpear fuertemente la zona este de la República Dominicana? Hasta el momento, estas previsiones son inciertas por el alejamiento que tiene con la República Dominicana. Pero hasta el momento, ¿podría golpearlo? ¿Y cómo se estarían ya ustedes preparando? Es que todavía no hay ninguna condición que tenga ningún tipo de amenaza que haya sido informada por el organismo responsable, en este caso Metrología, donde involucra el territorio dominicano. Y, vuelvo y te repito, el Estado Dominicano y el Centro de Operaciones de Emergencias está altamente organizado y preparado para hacer frente, no solamente a ISAC, sino a cualquier evento que pueda ocasionar cualquier tipo de situación en nuestro territorio. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya ahí escuchaban al subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, quienes daban bien a cabo los protocolos, ciertamente, que van a llevar a cabo de acercarse más al territorio dominicano, este huracán denominado ISAC. Esta es la información que tengo desde el Centro de Operaciones de Emergencias. De esta forma, yo retorno contigo al estudio. Gracias, Tay. Hay una reunión a las 11 ya de los representantes de las diferentes instituciones, porque esta coordinación no puede soltarse cuando estamos en el punto alto de la temporada ciclónica, justamente ahora. Decir que a partir de mañana, Jim Suriel, especialista en estas cosas, va a estar con nosotros. Y especialmente el jueves y viernes, porque recuerden, jueves en la tarde, viernes en la tarde y sábado en la mañana, van a ser las 12, 18 horas más terribles según todos los pronósticos. Sobre todo la región sur, si ustedes ven el mapa. A menos que, bueno, como ahora, después de lo del cambio climático, estos huracanes doblan para la derecha, para la izquierda. Pero si todo sigue, según el pronóstico, es la parte sur de la isla la que va a ser más afectada. Esperamos que pronto aparezcan ya todas las medidas de precaución, que son las mismas, señores. Ya ustedes saben, viernes en la tarde y sábado va a llover mojado, decimos los dominicanos. Toda precaución es poca. Dicen los especialistas que va a llover muy, mucho, casi demasiado. Así que ahí está la advertencia, desde ahora, sobre todo en las zonas más vulnerables, que es lo que uno dice porque hay un sentido de la lluvia para la clase media que uno la ve muy hasta nostálgica, divertida. Y no es así, porque estos dramas naturales son en verdad dramas sociales porque muestran nuestra pobreza y nuestras carencias. Bueno, la esperanza es que Isá siga rumbo oeste franco. No se le antoje tomar un poquito hacia arriba, hacia el norte. Si sigue esa trayectoria, pasaría al sur, muy al sur de nuestro territorio. Lo que está claro es que habrá lluvia. Me satisfizo que vi un último reporte del centro de huracanes de Miami que dice que se degradó unos 100 kilómetros por hora en la fuerza de sus vientos. Es decir, que ahora mismo tiene categoría de tormenta tropical. Tenía 110, era huracán, ahora es tormenta. Dicen ellos que tomaría mucho más fuerza más adelante. Esperemos que cuando entre a las Antillas también pierda fuerza. Pero lo que está claro es que hay que prepararse. No hay ánimo de alarma porque en este tipo de casos lo que vale es la prevención. Entonces, no sobra, no sobra ninguna recomendación para que no nos agarre desprevenido. Como quiera, se vaticinan lluvias. A las 11 de hoy, los organismos de socorro, de defensa civil dominicano, tienen una reunión en el COE. Escuché anoche al ministro de Obras Públicas que ya activó el plan propio de ese ministerio para este tipo de contingencia. Entonces, a ISAT lo tenemos avanzando. Y lo que esperamos es viernes y sábado que solamente nos acompañen algunas lluvias, principalmente en aquellas zonas que las necesitan del territorio nacional. Con Dios delante, lo que pasará será una vaguada. El asunto es con la vaguada y esas 75 millas por hora. Es que la velocidad de la vaguada sea lo más rápido posible para que pase pronto. Pero es lo mismo de siempre. Precaución, precaución y más precaución. Nosotros, EDN, va a estar en alerta roja toda la semana, insisto, en especial ese día viernes y sábado, que es cuando se tiene previsto que llegue por el sur de la isla, como ustedes vieron ahí. De eso se trata. Si me permiten, voy a hablar entonces de cómo en Santo Domingo Oeste la gente, cuando les hablamos de lluvia, ahora entra en un nivel de preocupación importante porque ellos han estado peleando, como decíamos ahorita, con que desaparezca una cancha. Una cancha que según Salud Pública ha sido la propiciadora de un brote de mosquitos que ha permitido que la malaria enferme a diferentes personas de esa comunidad. Estamos hablando de que, por lo menos en Villaverdad, hay 20 casos que de malaria se han confirmado. Si asumimos lo que ha confirmado CDN con su visita, entonces nos preocupamos doblemente. ¿Qué ocurrió? Salud Pública ha hecho un esfuerzo para que se seque la cancha, que se ha dicho es el foco de los mosquitos. Pero cuando fuimos ahí, descubrimos algo. Sí, la primera fase provocó que se fuese bajando en la intensidad de esas aguas estancadas, pero no por mucho tiempo. Parece que hay unas aguas subterráneas ahí que podrían estar provocando que el mal permanezca, porque las aguas que intentaron se secaran volvieron con mayor intensidad o igual que la anterior. Así que los residentes en Villaverdad están apelando porque las autoridades tanto de Salud Pública como del Ayuntamiento en este contexto asuman un plan agresivo y no les dejen solos. Yo sé que no los han dejado solos, pero las imágenes generan una justificada razón para que la gente hable sobre lo que ahora mismo tienen como una convivencia. Hay casos de malaria que podrían también seguirse propagando si no se elimina el mosquito vector. Miren las aguas, esas son las aguas que ayer se intentó desaparecieran. No hubo manera. Bueno, pero eso será una cancha porque hay un canasto, pero es una lagunita. Es una laguna. Sí, pero hay un canasto en los dos extremos. Ese estancamiento de agua en un momento que no está lloviendo te dice que hay un problema. Hay unas aguas subterráneas que de alguna manera vierten y que generan que permanentemente estén esas aguas. Fíjense que no son aguas limpias. Más que el mosquito también hay otro tipo de contaminación que se deriva y eso le preocupa a la gente y a nosotros por vía de consecuencia que hemos estado dando seguimiento a esos casos de malaria que hay que apelar, la gente colabore para que sean eliminados. Pero hay un punto en el que puede colaborar a la comunidad, que es el de eliminar las basuras, los objetos estancados con charcos de agua que más van atinadas al estancamiento de aguas limpias. Estas aguas sucias que son las del mosquito de malaria ya serán una tarea de salud pública y hace falta que hoy se siga de manera agresiva en esa zona. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para entonces retornar aquí. Esto es Enfoque Matinal por CDG. Continuamos, continuamos en Enfoque Matinal. Señores, estamos en huracán, pero no solamente hay huracán como fenómeno natural, sino también hay un huracán que viene creciendo y es el de la antipolítica y sobre todo el antipartido. A mí me llama la atención la incapacidad de los partidos políticos para su falta de poder de convocatoria. Y lo estoy diciendo porque aquí se han celebrado dos actividades sumamente exitosas ambas y ninguna tiene que ver en su organización y su dirección con los partidos políticos. Claro, los políticos se hacen los graciosos y van y quieren ser más papistas que el Papa, se toman más votos que todo el mundo. Pero yo estoy hablando de la Marcha Verde. Por ejemplo, el éxito de la Marcha Verde no tiene que ver con un partido político. Ah, bueno, un partido político la apoyó y fue muchísima gente de ese partido. Sí, sí, sí. Pero eso fue la Marcha Verde. La gente, eso es la Marcha Verde. Y ahora recientemente el domingo la Iglesia Católica hace un llamado a su feligresía y tiene un rotundo éxito en su poder de convocatoria para todo esto de la interrupción del embarazo, lo que es la posición de la Iglesia Católica. Pero lo que me llama especialmente la atención, cómo la política ha ido cambiando en Occidente y ha llegado con retraso, pero ha llegado en nuestro país, en esto de que ya la política no se hace, no se milita en los partidos políticos, sino en las redes y en las calles. Antes la gente, y sobre todo eso saben los peledeístas y algo menos, pero también los peledeístas, la gente iba al local de su partido y se hacían reuniones en el local del partido. Ya no, ya todo es en las redes sociales, incluso los pleitos es en las redes sociales o en las calles. Ahora me llama mucho la atención esto de que sea la Iglesia Católica y la Evangélica, por un lado, y la Marcha Verde, la que tenga mayor poder de convocatoria que no tiene los partidos como tales. Porque eso va generando y va confirmando que existe un sentimiento antipolítica y antipartidos. Y eso es peligroso porque aquí prácticamente todos, teóricamente, estamos comprometidos con la democracia. Y en la democracia, la democracia se trabaja en la democracia, se hace el trabajo de la democracia a partir de una institución que se llama Partido Político, que debe ser lo más participativo posible, pero es el partido, es algo fundamental. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar los partidos, no desdecirnos de la democracia. Y ya eso está ocurriendo porque en las últimas encuestas latinobarómetros, la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático sigue por encima del 50, pero bajando. Entonces, en el caso dominicano ya llegó y se está dando eso. No es casual que en una buena parte de las encuestas ustedes ven que hay una gran insatisfacción hacia la política. Lo que pasa es que no ha surgido el gurú, no ha surgido el gurú, el líder populista que surge en este tipo de situación. Estoy hablando de Putin en su momento, del señor Trump, el mismo Emmanuel Macron para lo bueno. En el caso de España está Podemos. Aquí uno no ve eso, sino ve un sentimiento antipolítica y antipartido, pero que no está al mismo tiempo generando la alternativa. Y eso personalmente me preocupa porque la democracia se basa en partidos y en participación ciudadana, pero en partidos. Bueno, precisamente los partidos políticos en la democracia, en este tipo de democracia, tienen una función, un rol preestablecido, luchar por la toma del poder y tratar de que el sistema, que los mecanismos, los engranajes del sistema funcionen. Aquí no ha estado funcionando eso. Los dos ejemplos que pone el señor McKinney, que fue la marcha verde y la concentración de la Iglesia Católica el domingo pasado, son ejemplos muy ilustrativos de la incapacidad de nuestro partido para hacer ese tipo de movilización. El día pasado le preguntaron a un politólogo y académico de que no se siente la oposición política y él mencionó la marcha verde. En honor a la verdad, eso no es oposición política. Se supone que es un movimiento social con objetivos muy predeterminados, aunque precisamente los políticos la han estado desnaturalizando. Pero, tanto en la marcha verde como en la concentración de la Iglesia, hay políticos metidos de contrabando cada uno con su discurso. Pero, en el fondo, no se dan cuenta ellos que lo que están expresando es su escasa influencia, es su crisis y, poco a poco, cómo han ido perdiendo vigencia en la agenda nacional. Pero, mira, una de las investigaciones más responsables que se están haciendo aquí en República Dominicana, por ejemplo, están ahí en Montecristi. Se están investigando todas las costas para dar con los naufragios sumergidos en alta mar en los últimos por lo menos 100 y 200 años. Pero hay unas inversiones de universidades que usted dice, es que la investigación para ellos tiene un valor muy importante. Sin presupuestos no hay nada. Mire cómo de esto decidieron aportar con recursos, con tiempo, una investigación que no hace solo un médico. Para eso hay todo un equipo. La investigación, hermano. Bueno, yo me declaro incapaz, incompetente de aportar algo en el tema de la Mona Lisa. Y simplemente me limito, me circuncribo a decir que hay de todo en la viña. Bueno, y terminar, terminar, ¿cómo comenzamos? En la alerta de este señor Isaac, sigan. La mejor manera de usted estar informado es estar con CDN, porque somos 24-7. Así que, en breve, creo que a las 11 es el informe del COE. Por supuesto que CDN va a estar aquí. Pero ya lo saben y atención, no hagan planes. Este es un fin de semana necesariamente casero, porque entre viernes en la tarde, viernes en la noche y el sábado, como decimos los dominicanos, va a llover mojado. Terminamos aquí. Feliz resto del día.